Hola, ¿qué tal pelota? Los saludamos dándole la bienvenida a esta nueva entrega de este especial de la Copa América donde estamos viviendo desde ya la previa del compromiso que enfrentará a colombianos y argentinos. Hola Lore, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien Tania, hola amigos de las pelotas, vibrando desde ya y con ansiedad en lo que será el próximo partido de nuestro combinado nacional y a propósito de eso les cuento que Pekerman ya tiene lista la piel de cordero con la que enfrentará la estrategia ante los argentinos. Todos estamos haciéndole fuerza a nuestra selección para que sus grandes futbolistas de talla mundial se coman o almuercen a estos argentinos, a estos cordelitos argentinos, según lo ha expresado el periodista Elio Rossi. Nosotras les recordamos nuestras redes sociales que pueden seguirnos en Twitter como arroba L Pelotas, en Facebook como Las Pelotas Oficiales, en YouTube como L Pelotas y en nuestra página web como www.laspelotas.com. Esto es la Copa América. ¡Gracias! Bueno, Tania, ahora vámonos a Chile con nuestro corresponsal, Harry Sa, que nos tiene más detalles de la versión 2015 del torneo más antiguo del mundo, la Copa América. Harry, ya sabemos que la selección en el Mundial de Brasil bailó esto. Ahora el ritmo que se está imponiendo es Suaga, también de Cali Flow. ¿Será que los brasileños y chilenos también tienen su propio swing? Hola, ¿qué tal, bellas pelotas? ¿Cómo están? Los saludo desde el Estadio Nacional, más exactamente en el Polideportivo del mismo, donde están las instalaciones del IBC, en donde estamos todos los medios de comunicación para llevarles toda la información acerca de esta Copa América Chile 2015. Por otro lado, les cuento, así como Brasil tiene su capoeira y su samba, los chilenos también tienen bailes tradicionales y típicos, como lo son la mazamorra y la cueca, pero mejor veamos esta nota que realizaron nuestros compañeros de las pelotas, para que aprendamos un poco más de su cultura y de su baile. Danzas ancestrales chilenas y brasileras calientan el ambiente en esta edición de la Copa América. Los conocidos bailes del país auriverde son una muestra de la alegría que se vive por estos días en Santiago, a ritmo de samba y capoeira. La mazamorra, que para nosotros es una bebida tradicional de las culturas precolombinas, para los chilenos es un baile que involucra a tres personas que personifican animales. El otro baile chileno es la cueca, que desde hace 30 años fue adoptado como símbolo de esta cultura y que cuenta con una rica mezcla de ritmos amerindios y españoles. Ritmos complicados de bailar y poco llamativos para nuestra cultura, acostumbrada a disfrutar de la salsa tradicional. Bueno, yo definitivamente sí me quedo con nuestra salsa, a pesar de que aquí en Santiago muchas veces nos subimos a los taxis y en ellos podemos escuchar salsa, música muy hecha en Cali, salsa choque, la cual está muy pegada aquí en la ciudad, es raro porque uno se sube y todos los taxistas, así sean chilenos, van cantando yo, yo le paré el taxi y uno que se queda como sorprendido porque no pensamos que estos artistas caleños estuvieran tan pegados aquí en la ciudad de Santiago. Por lo pronto yo los dejo y más adelante regreso con la información de lo que dijeron los jugadores de la Selección Colombia respecto al encuentro que se disfrutará con su similar de Argentina. Sigan ustedes, bellas pelotas. Gracias Harry, y sí, es verdad, esto no es ni mazamorra ni cueca, esto es salsa. En donde sí disfrutan de la música del sur del continente es en Medellín, en la capital de la montaña, esta semana le rindieron un sentido de homenaje a Carlos Gardel. Veamos este informe que nos preparó nuestro compañero de las pelotas Carlos Andrés Valencia sobre un ídolo musical que llegó a ser reconocido tanto en Colombia como en Argentina, países que rivalizarán esta noche por un cupo a la semifinal de la Copa América. Hoy estoy desde el aeropuerto Enrique Olaya Herrera. Fue aquí precisamente en 1935, 24 de junio, donde murió Carlos Gardel, el sorsal criollo, un hombre que por supuesto pegó el tango en la ciudad de Medellín, aquí se quedó pegado para quizás toda esa generación paisa. Aquí en este monumento han venido muchos equipos de fútbol argentino a dejar sus placas, entre ellos River, Chacarita y algunos otros que han pasado por supuesto cuando han venido a jugar con los equipos de la capital antioqueña. Estuvimos hablando con uno de los cantantes que está por estos días aquí en la ciudad de Medellín para el Festival Internacional de Tango, sobre tango, sobre Gardel y también por supuesto sobre el clásico que tendremos frente a la Argentina el viernes a las 6.30 de la tarde. Veamos. El Día del Cantor Nacional en Argentina, en homenaje al día en que el país se hace. Nosotros tenemos ídolos que son colombianos, Patrón Bermúdez, Chicho Cerna, Teo Gutiérrez. Compartimos con ustedes, al director técnico Peckerman, que lo queremos tanto como ustedes. Pero ya en el partido del viernes es otro tema. Es otro tema. Ahí no conozco a nadie. Es un poco lo que les queríamos contar sobre Gardel en este homenaje a los 80 años de su fallecimiento de 1935. Toda esta zona en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera donde murió. Incluso aquí está la silla donde están aquellas flores. Fue la silla que estaba usando Carlos Gardel el día que murió. También está por aquí la hélice del avión en el que por supuesto él estaba abordando ese día cuando falleció aquí. Ya estaba terminando una gira que estaba haciendo por Colombia. Había terminado unos conciertos en Medellín y ya se iba a desplazar a Bogotá para luego irse precisamente a la arena. Emotivo informe de quien también fue llamado el morocho del abasto. Toda una leyenda en el ámbito del tango mundial. ¿Qué tal le va con el tango, Tania? Pues Lore, a decir verdad, no muy bien. Yo mejor me quedo con mis pelotas haciendo deporte. ¿Y a usted qué tal? ¿Cómo le va con Gardel? Bello para su época. Pero le cuento que recopilamos las opiniones de varias mujeres sobre quienes son más lindos, los argentinos o los colombianos. Y eso fue lo que nos dijeron. Los colombianos, por supuesto. ¿Quiénes son más lindos, los argentinos o los colombianos? Ay, los argentinos. Pues no sé, eso depende. Hay unos colombianos muy lindos y unos argentinos muy lindos. En mi vida he conocido tres argentinos. Pues los colombianos son simpáticos, pero no sé, tendríamos que hacer comparaciones. Falcao es muy lindo. Pues los argentinos porque a uno de los colombianos les gusta como esa onda medio extranjera porque son monos y verdes, pero los colombianos tienen el sabor. ¿Has tenido novios argentinos? No, no, no. No he tenido la gran oportunidad de tener un novio argentino. Messi es lindo. Prefiero a James. Los colombianos, porque son papacitos todos. Pues Lore, yo definitivamente me quedo con mis colombianos y especialmente con nuestros pelotudos. Sí, para que a la hora de hablar de belleza hay que resaltar que son muy buenas personas. Por eso se salvan, porque también son unos grandes profesionales. Pero volvamos a Chile con nuestra pelota viajera. Harry, ¿qué se dice en Chile de las declaraciones del periodista argentino Elio Rossi? Bueno, lo que podemos percatar acá de los compañeros argentinos es que no están muy de acuerdo con las palabras del señor Elio Rossi. Están apenados. Pues la verdad yo creo que nuestros futbolistas supieron responder y más con cabeza fría. Jackson, Martínez y el mismo James le dicen que están con cabeza fría, que enfrentarán el encuentro con un poco más de tranquilidad. No los afectó nada las declaraciones de este señor. Más bien veamos lo que dijeron al respecto para enfrentar a la selección argentina a nuestros grandes jugadores como son Jackson Martínez y James Rodríguez. Los jugadores de la selección Colombia saben que se debe mejorar mucho para vencer a Argentina en cuartos de final. El 10 de la tricolor salió caliente luego del empate cero por cero ante la selección peruana. Hay que corregir mucho porque ya ahora si cuando tú fallas sales. Entonces hay que estar bien y pulir detalles para todo lo que viene si vamos para la otra ronda. Los árbitros tienen que ver un poco eso, tienen que proteger un poco más. Pero bueno, eso es un poco más eso ya no va a mí, que faltan ideas, faltan cosas y también eso también se debe a que es un grupo de jugadores casi nuevos, algunos. Bueno, yo creo que hay que darle tiempo al tiempo. Chachachá Martínez espera con calma su oportunidad en el equipo titular. El nuevo delantero del Atlético de Madrid mostró estar tranquilo y con mucha confianza en este grupo. Con mucha tranquilidad, entendiendo que no soy yo quien toma las decisiones, pero con la claridad de que estoy apto para hacer las cosas bien y para también poner, estar al 100% beneficio de la selección. La selección es un grupo y hay cosas que tú, como a muchos les pasa en el club, debes de aguantar y esperar y la oportunidad pienso que se va a ir dando. Bueno, esperamos que James Rodríguez encuentre a su nivel futbolístico, el mismo que estamos acostumbrados a verle en el Real Madrid. Y hombre, que Jackson Martínez, nuevo jugador del Atlético de Madrid, logre anotar su gol con la selección Colombia aquí en la Copa América y así demostrarle por qué ha sido contratado por este club español. Y más adelante, chicas, continúo con ustedes. Continúen allá en Cali, hombre, donde me cuentan que está haciendo mucho calor. Como ustedes pueden ver aquí en Santiago, estamos siempre muy bien abrigados. Gracias, Harry. Y sí, ambos están en deuda con nuestra selección en la Copa América. ¿Será que la ansiedad del triunfo los está traicionando? Puede ser, pero el que sí se mostró ansioso y hace 16 años fue este jugador argentino, que en la impaciencia le jugó una mala pasada. Esta es nuestra pelota memorable el día de hoy. 236 goles con la camiseta de Boca lo convierte en el goleador histórico del equipo Ceneice. Palermo, para Palermo, para Palermo, Palermo, ¡Gol! Con la albiceleste marcó goles en Copa América, eliminatorios y el Mundial de Sudáfrica. ¡Gol! A los 47 minutos trae Martín, sí fuiste vos Martín, fuiste vos Palermo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, el arquero Palermo, 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 que está lo que está lo que está. ¡Gol! Lo grita la República Argentina, sí lo marcó Palermo, Argentina 2, Grecia 0. Después de sufrir tanto ante un equipo duro que hacía marca personal, que se abroquelaba atrás, tantas satisfacciones, recién hacíamos un recorrido, por lo que Palermo se abraza con Maradona de esta manera, una apuesta de Diego cuando lo trajo al Mundial. Hoy Martín Palermo es nuestra pelota memorable. El loco. ¡Gol! ¡De boca! El titán Martín Palermo fue sin lugar a dudas un destructor de redes contrarias. Con sus muecas rotas cromadas, y por las carreteras valladas... En las canchas argentinas domingo a domingo se escuchaban sus goles. Goles que lo llevaron al viejo continente. Acá para Martín para el segundo, Palermo para el segundo, si llega está, Palermo para el segundo. ¡Gol! Hace casi 16 años Palermo hizo historia en el fútbol mundial. Un 4 de julio de 1999 en Asunción, Paraguay, desperdició tres penales, y por eso hoy es nuestra pelota memorable. ¡Palermo! ¡Resa, implora y calero el arquero de Colombia! ¡La orden de Aquino! ¡El loco! ¡Palo! Lo que hiciste matar. ¡Caña, demasiada fuerza! Antes que... ¡Penal! ¡Penal para el equipo argentino! A los 30, 30. La Argentina tiene otra vez la... El técnico lo está llamando también a Diego Caña. El ayudante algo le dice a Diego Caña. Busca el desquite Martín Palermo. ¡Palermo! No, por Dios, por favor, ¿cómo puede ser? A los 5 el primer tiempo borró Palermo, a los 10 de penal lo hizo Córdoba. Ya no se puede tener muchas pretensiones con lo que le ha costado a la Argentina. Él había tomado la decisión de tomar ese pelota de nuevo. Y lo dejan a Palermo nomás. Y porque allá la fue a buscar. Y Palermo tomó la decisión. Quinto penal de la noche. Qué importante es este penal. Tercer penal. Allí va. ¡Palermo! ¡Salga! Calero. Bueno, estas son cosas que... Se le acabó la esperanza argentina. Recordar es vivir. Ese día sí que lo disfrutamos los colombianos. Todo un antirrécord. Pero una mala tarde la tiene cualquiera. Si para Elio Rossi, Zúñiga y los demás son una banda de mal intencionados, ¿será que esa tarde Martín Palermo fue una pelota o un boludo que tanto en Colombia como Argentina significan lo mismo? Mejor sigamos conociendo las opiniones de los hinchas sobre este crucial partido de entere, colombianos y argentinos, que definirá el cupo a la semifinal de este evento. Medio cero. Me sirve ahí para arriba. Tenemos que ser muy prudentes. Primero hay que jugar el partido, pero no me atrevería yo a dar un resultado. Ricardo, ¿crees que le ganamos a Argentina 5-0 como en el 93? No, 5-0 tampoco. Colombia le gana a Argentina. No, ese sería un sueño bonito, pero irrealizable por estos días. No hay con qué. Falcao mete tres, James uno y pongámosle uno a Jason. Zúñiga y los demás son una banda de mal. No, pues eso es lo que hay que demostrarle a ese man, que no son así. No sé qué querrá decir el que dijo eso, ¿no? Más él, yo creo que más él. ¿Qué dijo eso? No, son una banda de huevones, que las tienen bien puestas. Todos los colombianos quisiéramos un 5-0 como en el 93, o quizás un 3-0 como en el 99. Pero para mí el resultado de esta noche será 1-0 a favor de los colombianos. Y para usted, Lore, ¿cuál será el marcador de este partido? Para mí el marcador también sería 1-0 a favor de la selección Colombia y esperando que el resultado se defina en los 90 minutos. Lore, volvamos a Chile con Harry. Harry, ¿cómo se está viviendo la fiesta previa a este crucial encuentro entre colombianos y argentinos? Pues yo creo que el marcador será 2-1 favorable a nuestra selección Colombia, hombre. Pues yo creo en ella, creo en José Néstor Peckerman, en nuestros jugadores, en James, en Falcao, en Jackson. Y aunque no será un partido nada fácil, ya que la selección argentina viene con Messi, con todas sus estrellas, esperamos obtener esa victoria que nos lleve a otra instancia de esta Copa América Chile 2015. Por otro lado, les cuento que los hinchas colombianos están muy motivados aquí en el centro de Santiago y nos encontramos a muchísimos compatriotas con las camisetas, con banderas, con todo puesto ya para alentar a nuestra selección Colombia. Igual sabemos que los argentinos son muchos aquí en Santiago, se han desplazado cantidad de ellos y con sus cánticos se pretenden intimidar un poco y así calmar los ánimos de los colombianos que los cuales calentamos esta ciudad tan fría aquí en Santiago. Por lo pronto, les cuento que estuvimos en un centro de esquí al oriente de Santiago de Chile, aquí a 46 kilómetros aproximadamente, donde se realizan deportes como el esquí, snowboarding. Veamos un poco de lo que es los deportes alternos al fútbol que se realizan aquí en Santiago. Por lo pronto, compañeras, yo me despido de ustedes desde aquí, desde el IBC de la ciudad de Santiago, en el Estadio Monumental de Chile, donde esperamos llegar a la final. Esperando, simple y sencillo, vernos en otra ocasión. Mis bellas pelotas, un saludo. Gracias Harry, completa información como siempre desde el lugar de la noticia. Nosotras nos despedimos, no sin antes recordarles que nos encuentran en www.laspelotas.co y en las redes sociales, en Twitter, L Pelotas, en Facebook, Las Pelotas Oficial y en YouTube, L Pelotas. Lore, yo sí creo que nuestros compañeros de Las Pelotas aquí en Cali, especialmente los niños, serán los más contentos esta noche, pues no habrá ley seca, aunque alguno de ellos había prometido mojarla. También esperamos que el árbitro del compromiso no le meta el dedo al partido, como lo hizo Jara Concavani. Nos vemos en una próxima entrega de este especial de la Copa América. Chao. ¡Suscríbete al canal!